Lloro, jorjador, listo, rico Allá le gusta que le pague Traga el machete sin más mezquilla al becero Ven, te manda para sacarle mi vencero Porque esta noche soy el reino escondentero Mamita va a bailar, no tenemos ritmo de verdad Y esa mamita va a gozar, no tenemos ritmo Vamos a bailar, y vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a bailar Y vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a bailar ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rico! Vamos a bailar, y vamos a gozar Vamos a bailar, y para bailar, y para bailar Vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a bailar A ella le gusta que le pague todo el pelo Traiga el machete sin más mezquilla al becero Vente mamita, va a sacarle mi vencero Porque esta noche soy el reino escondentero Porque esta noche soy el reino escondentero Vamos a bailar, y para bailar Y para bailar, y para gozar Y para gozar, vamos a gozar Vamos a bailar ¡Rico! 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 ¡Rico!